El comisario inspector retirado Daniel Piqué determinó una de las salas de la Cámara de Casación que debe ir a juicio oral y público en relación a la muerte de Emilia para que ejerza su derecho de defensa y ahí se determinará su culpabilidad o no. Estaba imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público en virtud de que se lo acusaba de ser el funcionario de la gestión de Garro que dio la orden a los policías de que se retirasen de una custodia que estaban realizando en el marco de una clausura operada por una fiesta clandestina. Finalmente esa guardia policía se retiró inexplicablemente y la fiesta clandestina se desarrolló sin ningún tipo de reparo por parte de las autoridades estatales. Nuestra teoría sustentada por los elementos de prueba es que efectivamente la custodia policial estaba en ese lugar de esa quinta pero estaba para negociar el precio de la coima. Cuando nosotros consideramos que se cerró o no, se llegó a un acuerdo recibieron la directiva de autoridades públicas de la Municipalidad de La Plata para que se retirasen del lugar porque ya habían cerrado el precio. ¿Este juicio oral y público tiene fecha? ¿Cuándo podría avanzar ya hacia esa instancia? Tiene fecha en relación a los empresarios de la noche para octubre del 2022 aspecto que bueno, está siendo cuestionado por todas las personas, instituciones allegadas a esta causa en virtud de que generaría tanto tiempo de espera para un juicio de una causa que ya se cerró hace más de un año una revictimización de todos los familiares allegados a esta causa esta dolorosa muerte de Emilia porque es un ciclo que no cierra y bueno, vamos a tratar de que se adelante la fecha de juicio.